¡Hola! ¿Qué tal el trabajo? Me dieron la gerencia. ¡Pasa! ¿Un postrecito? ¿Y esto? El super paquete pilón. ¿Me pasas los durazgos del fuerte? ¡Sí que está surtido! Leche evaporada entera Carnation, chocolate hot cocoa de Nestlé, leche en polvo Magnolia, la lechera chiquita, aceite capi, atún la torre, arroz o verano, frijoles y rajas del fuerte, paletas salvavidas. Son más de 30 productos. ¿Cuánto te costó? Solo 115 nuevos pesos. Además incluye un sartén con tu plombas conia, 12 mil pilones y un cupón para el sorteo de un auto 93. Compre el suyo en los centros de canje pilón participantes. Super paquete pilón.